Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para que no me conozcáis, soy Isma Enrique, este es el canal de fitness Isma Enrimón y hoy os traigo un nuevo vídeo para ir aprendiendo más sobre los cursos que estamos viendo de aeróbic. En esencial, los estiramientos, en especial dinámicos. Bueno, algunos de vosotros me habéis dejado un comentario que queríais ver el tema de los estiramientos en la fase aeróbica. Es muy sencillo. Al principio, yo suelo hacer estiramientos y mucha gente ahora, antes se hablaba de que se estiraba antes, durante y después y ahora dicen que estirar antes no es bueno porque estirar es como para relajar el músculo, para darle flexibilidad y entonces si vas a hacer después un trabajo duro y de tono, pues que no suele ser bueno, pero a mí me gusta estirar un poquito, no estar demasiado tiempo al principio. Es decir, que si decides estirar al principio, antes del calentamiento, el estiramiento debería ser cortito. Si te excedes demasiado, pues sí que te vendría un poco mal darle demasiada elasticidad ahí al músculo antes de hacer una rutina fuerte. Entonces, los estiramientos del principio, los que yo suelo hacer muy cortitos, pues suelo hacer un poquito esquio tibial, los hago de varias maneras, siempre busco los grupos musculares que voy a utilizar y los más grandes. Como vamos a hacer aeróbic, se va a hacer mucho a piernas, y vamos a mover brazos. Aquí esquio tibial, suelo llevar la misma pierna hacia atrás, cuádriceps, unos segunditos más o menos como lo estoy haciendo ahora. Es muy poquito, es como para ir un poco despertando el músculo. Aquí atrás estiramos gemelos, es importante que el pie de atrás no lo coloques así porque entonces no estarías estirando gemelos. Hay gemelos, también seguido puedo hacer un poquito de glúteos, colocas y flexionas un poco y ahí estás estirando glúteos. Si empujas un poquito aquí, también lo haríamos con la otra pierna, isquio tibial. Para estirar isquio tibial, si la espalda la colocas recta, en vez de estar así, espalda recta, va a estirar el isquión más del isquio tibial. El isquión es un hueso que está aquí de la cadera. Luego estiraríamos cuádriceps, igual que con la otra pierna y estiraríamos glúteos. Seguido, estira un poquito la espalda, que hay que hundir un poco el pecho. La espalda es como para ir como desperezando un poco el cuerpo. Estira un poquito la parte anterior, un pelín la cintura, lado, y empieza a siempre a calentar un poquito las articulaciones, pero muy poco. Mover un poco círculos hacia delante, calentar un poquito las rodillas y empiezo a hacer mi parte del calentamiento aeróbico. Después de esa parte del calentamiento que suele durar, depende de vuestros alumnos, 10 minutillos, 12 minutillos, entonces hago un estiramiento dinámico antes de hacer la fase fuerte aeróbica. Ahí sí que viene bien el estiramiento y también es cortito. Y el estiramiento dinámico puedes hacer de varias maneras, siempre buscando esos grupos musculares que hemos visto antes. Pues lo que hago es hacer como un balanceo, siempre moviéndome para que no bajen las pulsaciones, lo voy llevando hacia delante, siempre subiendo brazos para mantener las pulsaciones más o menos, que no se bajen mucho. Y voy luego elevando, me pongo aquí de lado, pero sería de frente, también lo podríamos hacer de lado. Pero aquí lo vais a ver mejor. Elego y voy subiendo y bajando, hasta que ya me quedo y sigo moviendo los brazos para mantener las pulsaciones. Seguido, en la misma posición, doblo. Fíjate que aquí levanto el talón, doblo la rodilla y la pelvis, el pubis va hacia adelante y el ombligo hacia adentro, para que se estire el flexor de la cadera y un poco el cuádrice. Aquí, de 4 a 8 veces, 8 repeticiones. Y seguido, isquiotibial de la otra pierna, pero sigo moviendo el brazo para activar tu corazón. Terminando esa parte, cambio de peso, para subir pulsaciones otra vez, o hago un poquito de yogui, un poquito, para volver a subir las pulsaciones. Y vuelvo a hacer lo mismo con la otra pierna. Gemelos, me quedo aquí, por ejemplo, unas 8 movimientos de brazo, doblamos, de 4 a 8 repeticiones. Y aquí, pues nos quedamos aquí un ratito también unos 16 tiempos musicales más o menos. Subimos y puedes estirar un poquito, pero muy poco, no te pares mucho y sigue tu fase aeróbica. Otra forma de estirar este estiramiento dinámico, también lo hago aquí, me voy moviendo, me voy moviendo hasta que me voy quedando, estirando el aductor, me voy quedando, pero no me paro mucho. Me voy quedando un poquito. Ahí. Luego, me giro un poco, bajo, aquí sí que te quedas un poco parada. Subes, mueves un poquito los brazos para que te suban las pulsaciones otra vez y estiramos la pierna de delante, moviendo el brazo igual que antes. Y volvemos a hacer lo mismo al otro lado. Estira, estira, te giras, te quedas ahí un poquito aquí abajo. Igual, subes, vuelves a subir pulsaciones moviendo brazos y estiras la pierna de delante. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes inventar la tuya. Intenta, si puedes, hacer más o menos esa rutina de estiramiento que tus alumnos más o menos lo conozcan, por lo menos durante una temporada larga para que lo conozcan y así explicas bien la forma de estirar y ellos lo van a hacer bien. Lo asimilan y entonces lo hacen mejor. Y bueno, este vídeo cortito ha sido solamente para explicar los estiramientos. Bueno, otra cosa al final que no tengo que decir. Al final muchos estiramientos que sí que tienes que llevar la duración más tiempo. 15-20 segundos. Intentamos ya parar más o los hacemos de pie o los hacemos tumbados, pero siempre intentando estirar todas las partes, sobre todo las que hemos trabajado. Hemos hecho aerobics, pues todo lo que es pierna. Cuádrices los puedo hacer tumbados también. Cuádrices, isquiotibial que ya hemos estirado antes. Glúteos, 15-20 segundos todo. Aductor. Gemelos también es importante porque hemos estirado mucho. Gemelos. Ahora un detalle para estirar también el sóleo, que es un músculo. Aquí está el gemelo. Sóleo está un poquito más para abajo y para estirarlo haces este gesto simplemente doblas la rodilla, pero sin levantar el talón. Ahí y entonces se siente el estiramiento un poquito más abajo del gemelo en esta zona. Otro estiramiento que es muy importante hacer siempre que terminamos sería el del flexor de la cadera o el psoas ilíaco. Este lo puedes hacer así como lo hemos hecho antes quedando. Pero es importante que vaya a la unidad aquí como está dentro y lo anotas por aquí. Ahí. También se puede estirar muy bien. Aquí empujando la cadera hacia el suelo quedando. También podemos arreglar la rodilla y aquí es muy importante que la cadera esté empujando hacia delante y elevar el brazo pero sin ir hacia atrás porque es que se pierde el estiramiento del suelo. Aquí empujando las manos hacia el brazo interior. Puedes levantar la planta del pie. Puedes levantar la planta del pie y empujar tu cuerpo un poquito hacia delante. Ahí. Porque ahí también estiramos todas las personas. Podemos también en esta posición estirar ahí arriba. que aquí tenemos que aplicar para seguir una condición de la cadera. Subimos y al mismo estiramos las piernas, piernas redondeas y estiras columnas. A ver, podemos ver un poquito la zona del lado del glúteo. Puedes levantar la pierna izquierda, vas hacia la izquierda pero tenemos que ir hacia el frente. Tirando un poquito, ahí baja. Y mirad, lo que hace mi cadera va hacia allá y se nos nota mejor ahí. Esta parte de aquí se nota. Ahí. Haríamos lo mismo con la otra. Estirando aquí otra vez igual que en principio la espalda. Este estiramiento también está muy bien porque descarga esta zona de aquí. Tienes que empujar, empujar, quedarla ahí fijao. Y si miramos hacia este lado, hacia el lado del mismo brazo que estamos estirando, hacia allá lo potencias más. Lo mismo. Estiramos aquí tríceps. Todos estos estiramientos seguro que los conocéis. Aquí. Y estiramos también esta parte de aquí del hombro, enganchando los dedos gordos. Ahí. Nos colocamos bien. Nos inclinamos hacia delante y llevamos las manos hacia delante. Ahí. Aguantamos un poco. Subes. Relajas hombros. Y al final también un poquito colocas la mano aquí detrás para que el hombro se quede fijo. Estiras aquí hacia el lado. Sin forzar mucho. Cuando estás aquí tirando un poco de la cabeza, es suave. Que no fuercen mucho ni vosotros ni los alumnos porque se pueden hacer daño. Ahí. Y lo mismo con el otro brazo. Bueno, pues aquí termina el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recibir muchos likes. Si alguna duda tenéis, ya sabéis que me podéis preguntar que yo enseguida que puedo contesto. Si has visto por primera vez este vídeo y no eres suscriptor, pues bueno, me alegraría que lo fuera. Que te suscribieras. Dale, si te suscribes, a la pestañita de las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subo. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un besito. Adiós. Adiós.